Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. José Escarpeta, Derfo95, Ashley Scarlett, Mifa, Robespierre420, Matías Bounod, Yuki Nagato, Rodrigo Flores, Dave Zippet, Enrique Corona, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Fernando Quirós, All Mighty Forward, Sebastián José, Freyne Lucho y Beto16F84. Su apoyo es imprescindible para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o si así lo prefieres, aportar una donación de tu preferencia en el link de PayPal que te dejaré debajo en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 5 Batalla en los Cielos de Italia La joven teniente coronel Luca Chiliberto estaba dirigiendo desde el aire la operación limpieza Lombarda, a los mandos de su F-16. Desde que tenía uso de razón, su único sueño había sido surgar el cielo a bordo de uno de aquellos espléndidos aparatos, siguiendo la tradición familiar iniciada por su abuelo, y aunque no había resultado sencillo, lo había conseguido. Ni los prejuicios machistas ni sus puntuales distracciones juveniles la habían apartado de sus sueños de infancia. La acción que lideraba en aquel momento estaba siendo ejecutada tanto por casas F-16 y Eurofighters, como por los avanzados helicópteros Augusta A-129, Mangusta del ejército italiano. Estaba resultando una operación relativamente monotona, tras el primer día de ataques continuados sobre aquellas sanguijuelas, que no hacían más que avanzar y avanzar, sin importarles lo más mínimo las bajas que tuvieran. Quedaba bastante trabajo por hacer. Aquella muchedumbre se extendía incluso más allá de lo que se alcanzaba a la vista. Pero con paciencia sería como barrer de virutas un taller de carpintería. Habían estimado que aquel contingente sería eliminado tras cinco días de bombardeos masivos y ataques sistemáticos con los helicópteros, justo en el tiempo necesario para que llegaran a las puertas de Milán, donde el ejército de tierra y la artillería rematarían el trabajo. De modo que tocaba aburrirse unos cuantos días más y después, eliminada la amenaza zombi, habría que comenzar de nuevo un ataque quirúrgico de pie a campo, con el fin de eliminarlos por completo de la península itálica. Sería entonces cuando podrían pasar a la fase 3 y comenzar a arreglar todo lo destruido por el maremoto y su brutal embestida. Los estragos ocasionados por aquella fuerza de la naturaleza no habían logrado ser evaluados todavía, y estaban lejos de poder serlo, ya que todos los esfuerzos llevados a cabo desde entonces estaban destinados a detener el desastre mayor que representaba aquella espeluznante invasión zombi, y que solo gracias a la intervención aérea parecía comenzar a estar controlada. Pero fue la propia Luca Chilberto, quien se dio cuenta durante el segundo día de combate de que algo raro sucedía debajo de su flamante F-16. —Aquí Luca Chilberto, reportándose del punto 513. —Fedrico, ¿puedes confirmar que los caminantes han detenido su marcha? —Tras unos segundos de silencio, Luca escuchó la voz de su compañero Federico, un muchacho tímido al que había ayudado en más de una ocasión a relacionarse con el sexo contrario, pero que cuando estaba a los mandos de un caza se transformaba por completo. —Fedrico de Involco al habla. —Confirmado. Aquí abajo también han parado como por arte de magia. —¿Se estarán rindiendo? —preguntó extrañada Luca. —Aquí Alexia Rizzi, reportando desde el mando de la Augusta A-129. —Desde mi helicóptero puedo verlo con más claridad. La marcha se ha detenido. Repito, la marcha se ha detenido a lo largo de todo el frente. Añadió la capitana Rizzi, sin acabar de creérselo, apartándose el flequillo de su larga melena negra, que le había costado más de un arresto en el pasado. —Pero eso es imposible —dijo Federico de Involco, extrañado por lo que sucedía. —Esos de ahí abajo nunca se detienen. —Pues a partir de ahora habrá que decir, no se detenían. —Añadió la veterana Alesia Rizzi. —Porque debajo de mí debo de tener unos cuantos cientos de miles inmóviles. —Creo que lo mejor sería esperar instrucciones de alto mando, ¿no? —dijo Luca Chilberto. —Puede que de algún modo se estén rindiendo. —Pero eso es imposible. En teoría no son capaces de razonar. No pueden rendirse ni pueden tratarse de ninguna estratagema. No son capaces. —Sea como sea, se han detenido —concluyó Alesia Rizzi. —Voy a dirigir mi unidad hasta la vanguardia de la marcha. Intentaremos aterrizar y ver qué sucede. —¿Estás loca, Alesia? —espetó Chilberto. —Ni se te ocurra. Es una locura. —Tranquila, jefa. Iremos por cuidado. —A fin de cuentas, ¿qué nos pueden hacer un grupito de muertos que caminan trastabillando? —dijo Alesia. Mientras su aparato y una veintena más aterrizaban a unos cien metros de la línea de vanguardia, donde los zombies se habían detenido como si una barrera invisible los retuviera. La escena resultaba espeluznante. Alesia y su oficial de sistemas de armas descendieron del helicóptero, junto con una treintena de compañeros de otros de los aparatos, aunque algunos continuaron a bordo observando la situación sin soltar las manos de la Augusta A-129, ni apartar las manos del dispositivo que accionaba el cañón rotativo de 12 milímetros de la torreta situada bajo el morro. Alesia fue la primera en caminar hacia ellos, de forma lenta pero segura, intentando no perderse ningún gesto que se pudiera interpretar como hostil por parte de aquellos seres que, aunque lentos, nunca dejaban de ser peligrosos. —¡Permanecen quietos! —confirmó Alesia por el intercomunicador, tras situarse a apenas unos metros de los zombies. —Nunca había visto nada igual. —Deberías bajar, Luca. —Pone los pelos de punta a verlos tan de cerca. —Perfecto. Sea lo que sea que quisiera demostrar, ya lo has hecho —dijo Luca Silberto, desde el aire, en su F-16. —Ahora regresa de inmediato a tu aparato, y continuemos con nuestro ataque. —Estén o no quietos, nuestras órdenes son eliminarlos. —No se trata de demostrar nada, Luca. Se trata de ver si lo que acaba de suceder se puede interpretar como un gesto de... buena voluntad. —Una tregua. La existencia de un atisbo de raciocinio que les haya empujado a detener su ataque. —meditó Alesia mientras daba un par de pasos más. —Por Dios, no seas ingenua. No importa una mierda lo que opines. —Tenemos unas órdenes que cumplir, y en ninguna de ellas se indica abandonar el aparato. Estás apenas 15 metros y te expones a un riesgo innecesario. De modo que, te repito, regresa de inmediato a tu nave. Es una orden. —Lo siento, Luca, pero las comunicaciones no son del todo buenas, y no te recibo bien —añadió Alesia, que estaba ya apenas 5 metros de los zombies. —El hedor que percibo desde aquí es nauseabundo. —Se les podría oler a kilómetros de distancia. —Luca no dijo nada. Impotente ante lo que estaba sucediendo, descendió su avión un poco más e hizo varias pasadas, limitándose a intentar no perder detalle de cuánto sucedía. Y sabedora de que la cabezonería de Alesia haría que cualquier argumento de peso se volviera en su contra. Cuando estuvo apenas un metro de los zombies, Alesia se detuvo. Dudaban de la posibilidad de dar dos pasos más y completar el recorrido. La visión que tenía ante ella era aterradora. Una línea de zombies se extendía hasta donde alcanzaba la vista, tanto hacia su derecha como hacia su izquierda, y formaba una perfecta línea recta. Paradójicamente, nunca había estado tan cerca de un zombie, pero tenía claro que no dejaría que la acogieran con la guardia baja, sobre todo teniendo en cuenta lo lentos de reflejos que eran. Además, llevaba su subfusil, preparado para reventarle la cabeza a cualquiera de aquellos desgraciados que osara mover un pelo, por no hablar de que corría casi tan deprisa como el más rápido de sus compañeros. Pasados unos instantes, notó algo que le sorprendió bastante y de lo que no se había percatado. El vasto grupo que tenía frente a ella estaba en completo silencio, parecía desconectado, liberado de aquel cargante sonido cultural que solían proferir los zombies y que tanto enervaban a los vivos. —No sé si dan más escalofríos así, en completo silencio —dijo el subteniente, Octavio Coscarella, el oficial de sistemas de armas al helicóptero de Alesia. —Parecen estatuas. —Ni siquiera parpadean. Alesia, decidida y con el corazón acelerado, dio dos pasos más y empuñando el subfusil con las dos manos, golpeó la cabeza del zombie que tenía más cercano. —El muy animal le se ha movido un centímetro y eso que casi le arrancó la cabeza. Intervino de nuevo Coscarella, sin apartar la mirada de los zombies que tenía apenas dos metros. —¡Están locos! Regresen de inmediato a los helicópteros o yo misma recomendaré que los pongan frente a un pelotón de fusilamiento por insubordinación —amenazó Silberto, fuera de sí antes de que lo escucharan por el canal de comunicación. —No es el momento para llevar a cabo experimentos de ninguna clase. —Alesia, notó que el aviso de su compañera le iba a acarrear una fuerte sanción una vez regresara en el cuartel, por lo que desechó la idea de tocar con sus propias manos el rostro de aquel zombie de mirada perdida que tenía enfrente de ella. Prefirió apuntarle con el arma en la cabeza para volarle antes de regresar al aparato a la tapa de los sesos. Fue entonces cuando todo se desencadenó. Lo primero que todos escucharon fue el ronroneo que se inició al unisolo a lo largo y ancho de las filas que estaban alineadas frente a ellos, para más tarde ver cómo los miras de ojos que habían estado perdidos en el infinito se posaban sobre ellos con un atisbo de incredulidad, sin saber cómo o por qué, teniendo una veintena de humanos casi al alcance de sus manos. Alesia dudó durante unos segundos entre retirar el arma o iniciar la carrera y apretar el gatillo. Y aquello fue su condena. Como percatándose de aquella leve vacilación que apenas duró un instante, el zombie agarró con las dos manos el subfusil y estiró hacia él, haciendo perder el equilibrio a la joven, que incapaz de mantenerse en pie, trastabilló y se cayó. En ese preciso momento, la kilométrica fila de zombies se puso en marcha, como si de un ejército coordinado se tratara. Algunos zombies, los más próximos a Alesia, se detuvieron ante aquel exquisito manjar que el destino había puesto a su alcance. La rodearon sin dejarle la más mínima posibilidad de escapar. La joven se revolvió por el suelo e intentó escabullirse como pudo, notando como una mano agarraba su muñeca con firmeza. Se trataba de su compañero, Otavio, que agachado y rodeado de zombies, intentaba sacar a la de aquella maraña de muertos que hacían lo posible por traspasar su uniforme de combate. Tres o cuatro soldados más retrocedieron caminando de espaldas y ofrecieron fuego de cobertura. Intentaban acabar con los zombies que rodeaban a Alesia y Otavio, mientras el resto iniciaba la fuga a la carrera, algunos arrojando incluso sus armas al suelo para correr más ligueros. Alesia logró esquivar el primer modisco y el segundo. Incluso se zafó de varias manos que intentaban atraparla. Vio a varios zombies caer a su lado con la cabeza reventada y durante unos intentos por sejeos que solamente duraron unos segundos, en los que tuvo tiempo de maldecirse por su estupidez, creyó tener la esperanza de escapar de aquella trampa mortal. Pero no fue así. Varios zombies se habían lanzado sobre ella y mientras uno hincaba su rabia junto con sus dientes en su muslo derecho, que sujetaba ya con sus dos manos, otro arrojaba sus garras de largas uñas sobre su estómago, abriéndose paso a través de su traje de piloto y arañándole sin piedad las viseras, estirando con fuerza hasta sustraerle parte de los intestinos. El fiel Otavio tardó apenas dos segundos en seguir su misma suerte y morir despedazado. El resto de los pilotos y oficiales de vuelo corrían ya en desbandada general hacia los helicópteros. Los tres más torpes tropezaron por culpa de los nervios y la orografía y fueron atrapados en apenas unos segundos por aquellos zombies que no dudaron en detener su marcha para entretenerse con los pobres desgraciados. Los militares nos dejaron en su empeño de gritar pidiendo auxilio. Lo único que lograron fue que algunos compañeros se detuvieran y vieran una masacre que recordarían por el resto de su vida. Pero no fue lo único que testimoniaron con espanto. Fabio Pina, piloto del Augusta A-129, que él mismo había bautizado como Terminator, fue el primero en darse cuenta. Algunos de aquellos malditos también corrían. No muchos. Apenas una veintena, pero los suficientes como para dar alcance a los pilotos más lentos. Aquellos que por puro instinto se giraban para comprobar que mantenían una distancia prudencial sobre los zombies. La escena es escalofriante. Para quienes permanecían en los helicópteros, dudando entre alzar el vuelo o esperar a que llegaran sus compañeros. Aquellos que confiaban más en su puntería comenzaron a accionar los dispositivos del cañón rotativo de 20 milímetros, reventando a los zombies que se les aproximaban. Aunque en varias ocasiones no pudieron evitar alcanzar a algunos de sus compañeros que se acercaban hacia ellos. Salvaron con esta acción a los únicos diez soldados que lograron alcanzar con éxito el aparato. Pero la desgracia parecía haber decidido acampar en aquella explanada maldita y cebarse sobre el grupo. La desbandada inicial se había trasladado ahora a la zona donde estaban los aparatos, que comenzaban a elevarse tan rápido como les permitían los rotores. Pero los zombies más rápidos llegaron hasta ellos y golpearon más fuertes las puertas de las cabinas. Esto puso nerviosos aún más a uno de los pilotos, que decidieron iniciar el despegue arrastrando a algún zombi asido a los patines al aterrizaje, poniendo de ese modo en serio riesgo la frágil estabilidad de aquellos aparatos durante el despegue. Las consecuencias no se hicieron esperar y varios de los helicópteros chocaron, lo cual provocó un caos total entre los restos que intentando apartarse de la escena no pudieron evitar impactar a su vez con otros aparatos. Lucas y Liberto no podía creérselo. Estaba en estado de shock absoluto y era incapaz de entender. Si quiere escuchar las palabras de su amigo Federico, el cual le transmitía por roscascos, su novia, su prometida, acababa de morir a apenas unos metros de distancia de ella por una estupidez imperdonable. Se maldijo por no haber sido capaz de convencerla de que se jase de su puñetero intento de saciar su curiosidad o de su necesidad constante por demostrar que era mejor que cualquiera de sus compañeros varones. No fue hasta ver el tercer helicóptero chocar cuando reaccionó. Si no se daba prisa y dejaba sus emociones de lado, aquello imperaría todavía más y muchos de sus compañeros tampoco regresarían aquel día a casa. Atención, aquí la teniente colonel Lucas Siliberto, comandante en jefe de la operación limpieza Lombarda. A todas las unidades en el aire, por favor, concéntrense en lo que están haciendo y traten de olvidar lo que acaba de suceder o controlen sus emociones o no volverán a ver a sus compañeros. Estén en sus manos de modo que, mierda, esfuércense o yo misma los llevará al frente del pelotón de fusilamiento por su estupidez. Poco a poco, las unidades de helicópteros fueron ganando altura y estabilizándose hasta agruparse en formación. Lucas Siliberto, desde su F-16, contemplaba la escena sin perder de vista a los zombies y reflexionando sobre lo sucedido. Durante unos instantes, por su mente pasó la fugaz idea de que aquellos engendros apestosos hubieran perpetrado de forma intencionada aquella sencilla pero eficaz estratagema. Pero enseguida desechó aquel pensamiento. Eran seres de mente inferior a las amebas. Estaban lejos de poder planificar nada y mucho más de prever que una unidad al completo de helicópteros con pilotos de élite fuera a ser tan estúpida como para descender con la única idea de deshaciar una curiosidad malsana y perniciosa. En medio de sus elucubraciones mentales, Siliberto se dio cuenta de un detalle que sucedía a pie de campo. No todos los zombies habían iniciado la marcha al mismo tiempo y en la misma dirección. Milan daba la sensación de que estuvieran poco a poco separándose los unos de los otros disgregándose. Ahora en vez de una diana fácil para sus bombas desde el aire, se estaban convirtiendo en unidades de caminantes separadas las unas de las otras por dos o tres metros de distancia. En apenas unos minutos en vez de que la horda habitual estuviera lista para ellos, la escena de los zombies se asemejaba más a un despliegue de hormigas dispersas y agrupadas por parejas. Aunque con una misma dirección. Milan. Y por supuesto todo lo que se encontrara con vida por el camino corría idéntica suerte. ¿Cómo era posible aquello y cómo demonios sabían hacia dónde ir? Seguro que alguno de sus inexplicables sentidos les hacía percibir las grandes concentraciones de humanos como la que en aquel momento había en la capital Lombarda, haciendo que les empujara hacia ellos con funestas intenciones alimenticias. La escena resultante a sus pies era aterradora. Todos los zombies avanzaban a la vez cual marabunta, abarcando por completo kilómetros de distancia y caminando de forma infatigable a pesar de las bombas que, de nuevo, habían comenzado a lanzar sobre ellos. Los helicópteros atacaban con más furia si cabe con sus ametralladoras. Lo peor de todo era que aquella especie de estratagema planteaba un escenario muy distinto al de hacía una hora y requería de nuevas órdenes del alto mando. Y cuanto antes, pues aquellas bestias estaban cada vez más cerca de Milan. De modo que, muy a su pesar y en vista de que en vez de centenares de zombies solo lograban aniquilar a un puñado con cada bomba, ordenó la retirada a la base. A todos los casas. Repito, a todos los casas. Iniciamos retirada para repostar. Capitán Francesco De Vito, quede usted al mando de los A-129. Continúe diez minutos, eliminando a tantos demonios como puedan y regresen sin falta. Aquí, Francesco De Vito. Muchas gracias, mi teniente coronel. Y siéntolo, D'Alessia. Lucas y Liberto, con el corazón encogido al escuchar el nombre de D'Alessia, agradeció las palabras de su compañero mientras se seguía preguntando cómo un zombie descerebrado había sido capaz de atrapar a su ahora fallecida pareja. También pensó en el origen de aquellas alimañas que habían comenzado a correr en pos de los pilotos, provocando el mayor de los desconciertos. Aquel nuevo escenario de zombies capaces de moverse a gran velocidad iba a representar una pesadilla para los mandos a la hora de coordinar las estrategias venideras. Lo que hasta el momento era una leyenda urbana, un cuento infantil, para no poder dormir, se había hecho realidad. Los zombies ahora corrían. Capítulo 6 Los arietes La noticia de lo sucedido al norte de Piancenza descolocó por completo el ya maltrecho gobierno de la República Italiana. La teniente coronel Lucas Silberto fue interrogada hasta la saciedad al respecto para aclarar cómo se había iniciado aquella disgregación de la masa de zombies, perdiéndose en ello un tiempo precioso que hizo que Cremona y Bavia cayeran al paso de los zombies, que curiosamente se regrupaban de nuevo conforme se aproximaban a grandes poblaciones. Pero lo que peor sentó a todos fue la noticia de la existencia de zombies que pudieran moverse de una manera más rápida de lo habitual. Aquello implicaba que todo para lo que se habían estado preparando aquellos años no había servido para nada. Fuera por culpa de un accidente, una evolución o un maldito experimento, el caso es que ahí estaban corriendo y mordiendo con desespero. Aquello planteó el gran dilema moral de decidir si debían transmitir o no aquella noticia a los soldados y al resto de la población, con la consecuente alarma social que supondría esto. Si de algo no había duda, era de que aquella información sembraría el caos total dentro del mundo civilizado, lo cual conllevaría un periodo de desasosiego y pérdida de la moral sin precedentes en el pasado. ¿Cómo combatir aquellos nuevos seres y cuán nuevas sorpresas les tenían preparadas? Pero otro gran problema a corto plazo se planteaba en aquellos momentos. Las dos principales ciudades de la península itálica se veían amenazadas por masas ingentes de muertos vivientes. Roma parecía representar un imán para todos los zombis de la zona que desde todas partes se dirigían hacia ella, aunque por suerte se encontraban a una distancia todavía considerable que permitía a los políticos poder seguir discutiendo sobre lo que hacer. Milán, en cambio, ya era otra cosa. Algunas vanguardias de zombis perdidos ya habían establecido contacto con las primeras líneas defensivas de la ciudad intentando sin suerte penetrar en su perímetro. Numerosos focos y sensores advertían a los defensores de los 182 kilómetros cuadrados de ciudad de cualquier cosa que se acercara o intentara entrar en la zona. Por desgracia, la paranoia reinante le costó la vida al menos a una veintena de personas que murieron intentando acercarse a la ciudad, siendo abatidas por el fuego preventivo de los defensores. Dispara primero y pregunta después parecía ser el lema común en aquellos momentos. En los que circulaban rumores de todo tipo entre la masa de personas asignadas en tan reducido espacio. Y es que algunos días después del desastre de los helicópteros, los zombis llegaban por fin a las puertas de Milán. Los soldados permanecían atentos a la espera de recibir instrucciones precisas sobre cómo actuar, anhelando que llegara una solución mágica que les evitara tener que pasar por el mal trago de enfrentarse a aquella pesadilla que se les acercaba con lentitud. Por fin, el apocalipsis ambulante comenzó a ser visible desde los edificios más altos de la ciudad y algunos generales, faltos de instrucciones desde Roma, decidieron lanzar a los tanques arieta al frente, mientras un fuego de cobertura intentaba mermar las nutridas filas de los enemigos. Los A-129 Mangusta elevaron de nuevo el vuelo de formación y en apenas unos minutos llegaron hasta los zombies, lanzando sobre ellos todo su arsenal y convirtiendo el campo de batalla en una verdadera carnicería. Con cuerpos reventados por doquier y zombies desmembrados, cayendo esparcidos por el suelo, era imposible determinar el número de caminantes que iban sucumbiendo minuto tras minuto, aunque lo que parecía seguro era que, hasta aquel momento, no había bajas entre los soldados. Pese a ello, se suponía que se podía percibir en el ambiente la sensación de que algo funesto podía suceder en cualquier momento, lo cual generaba un decaimiento general. Y confirmando los peores presagios, el primer problema aqueció cuando algunos zombies empezaron a encaramarse a las unidades de tanques, en cuyo interior se sentía muy seguro a los confiados soldados que las ocupaban. —Señor, tenemos zombies obstruyendo el visor panorámico, dijo uno de los cuatro tripulantes del ariete 027. —El sistema de control de tiro computarizado nos permite seguir disparando gracias al señalador láser, pero a efectos prácticos estamos ciegos, hemos perdido la visión directa. —Está bien, reduzcan la velocidad hasta detenerse y me asomaré a echar un vistazo, dijo el comandante del tanque mientras abría la escotilla con arma en mano. Lo que vio a su alrededor le heló a la sangre. Las 125 unidades de ariete estaban completamente rodeadas por miles de zombies que no se jaban en sus intentos por penetrarlas, mientras que a lo lejos podía ver a un rellero de cuerpos aplastados al paso de los tanques que habían dado buena cuenta de todos aquellos desgraciados. Tras asomarse, pudo ver a los dos zombies que se encontraban delante de los visores, por lo que agarró con fuerza su pistola para evitar que le temblara demasiado el pulso y finalmente disparó. Las dos primeras balas cerraron su blanco impactando en la coraza misma del tanque y rebotando, pero los cuatro siguientes, justo cuando los zombies se giraban hacia el comandante atraídos por las detonaciones, impactaron en aquellos putrefactos ocupas. El primero de ellos cayó fuera del tanque, mientras el segundo veía su cabeza reventada en mil pedazos. Fue entonces cuando el comandante, muy excitado por la acción y la adrenalina que recorría su cuerpo, se decidió a coger los mandos de la ametralladora de 7.62 milímetros y comenzó a disparar a discreción contra todo no viviente en las cercanías de su tanque. Disparó y disparó hasta dejar al blindado sin ninguno de sus 2.500 proyectiles, con el aparato al rojo vivo y los oídos retumbando por el restallido del arma. Fue por culpa de ello que no se percató del nuevo ocupante que de poco a poco se había ido encaramando al tanque por su parte trasera, arrastrándose cual serpiente. Casi ni se dio cuenta, un leve empujón por parte del zombi hizo caer al comandante a tierra, donde su nutrido grupo de infatigables zombis lo devoraron con fruición. Mientras, el zombi responsable se deslizó hasta el interior del tanque y logró morder a uno de sus sorprendidos ocupantes. El resto fue historia. Fue el primero de los tanques en caer. El ariete 027 tardó 4 minutos en encontrarse desprovisto de vida, quedando sin control y continuando su marcha a la deriva, aplastando a cuantos zombis se encontró a su paso hasta chocar frontalmente contra el lateral del tanque que tenía más próximo. La sorpresa fue total en el frente cuando sonó el estruendoso ruido de los tanques explotando, volando a la Santa Bárbaras por los aires y provocando una intensa humareda visible a bastantes kilómetros de distancia. Fue en aquel preciso cuando, para estupor de todos, los zombis comenzaron a retroceder. Al principio solo se detuvieron, pero después giraron sobre sus talones e iniciaron la marcha en sentido contrario al que llevaban. Hasta entonces, todo parece indicar que huían. Los ocupantes de los tanques y los mandos que observaban en la distancia soltaron un inmenso grito de júbilo ante aquella aventura de victoria. Las 123 unidades de tanques restantes marcharon a toda velocidad sobre los zombis que se batían en retirada. Desde el aire, observando la escena, Lucas y Liberto no pudo evitar pensar la celebrrima frase a enemigo que huye, Puente de Plata. Comenzó entonces una persecución mortal en los tanques en pos de los zombis que, una vez más, se inició con un saldo a favor de los vivos. Estos, en sus blindadas unidades de combate, no dudaban en sumar tantas bajas como podían, intentando olvidar que todos aquellos engendros fueron apenas días atrás seres humanos tan vivos como ellos. Desde Milán, los mandos militares echaron mano de los planos de la zona para empezar a dilucidar qué hacer a continuación. Los tanques habían comenzado una labor de exterminio sin precedentes que bien podría dejar la zona libre de los zombis que amenazaban a las grandes poblaciones del norte, aunque la ciudad había quedado ligeramente indefensa. Espero que no surja de la retaguardia, dijo casi en tono de broma, y sin poder evitarlo, un inocente cabo presente en la reunión que observaba a sus superiores volcados sobre los planos. Al instante, estos se giraron hacia él, que recibió hirientes miradas de odio. No llame al mal tiempo, cabo Coscarella, o tendrá que vérselas con un consejo de guerra, dijo enfadado el general Alessandro Di Sirio, que tras unos segundos de reflexión, continuó comentando los planes en un tono más bajo. De todas formas, comandante Salvatori, ordene que aumenten las patrullas alrededor del perímetro, y que un grupo de A-129 de Mangusta regrese para llevar a cabo misiones de reconocimiento rutinario alrededor de la ciudad. El general Di Sirio continuó escrutando los mapas junto al resto de sus compañeros, cuando tras unos minutos fueron interrumpidos por el comandante Salvatori. Mi general, ha sido imposible contactar a los A-129 o a los arietes. Una fuerte presencia estática en la zona impide el contacto por medio de transmisores de cualquier tipo. Que me joda, comandante. ¿Qué quiere decir con ello? Y no sean de por las ramas. Solo que hemos perdido el contacto con las unidades. Debe ser algo temporal. Nuestros técnicos lo están solucionando. Han reubicado los satélites que todavía están operativos en el espacio, intentando amplificar la señal de los transmisores. ¿Y el origen de esta estática? Preguntó algo más tranquilo al general Di Sirio, que durante unos segundos había temido perder la unidad entera de tanques. No hemos podido localizarlo a ciencia cierta, señor, pero todo parece indicar que son los propios zombies. Comenzó apenas iniciaron la retirada. Deben de ser las flatulencias de esos cagados de miedo en retirada, ¿no? exclamó eufórico el siempre escatológico general Giacomelli. Por su parte, el general Alessandro Di Sirio guardó silencio. Ya estaba acostumbrado a las bravuconerías y la falta de educación del general Giacomelli, y casi ni le prestó atención al comentario. Le preocupaba más lo que estaba sucediendo, pues cuando había zombies de por medio, las casualidades no existían y tarde o temprano se acababan convirtiendo en casualidades. ¿Cuándo demonios se daría cuenta el resto de los mandos de que llevaban demasiado tiempo atribuyendo las victorias de los zombies a la mala suerte? Y es que ese ejercicio carente de autocrítica les estaba condenando al abismo poco a poco. No sabía cómo, pero en aquel momento el sexto sentido del general Di Sirio dio por perdida la unidad acorazada y rezó para que al menos regresaran intactos los A-129. Las interferencias estáticas no tardaron en ser percibidas por los tripulantes de las unidades que corrían en pos de los zombies, aplastándolos y bombardeándolos sin piedad en una aparente carrera sin fin. Tras hora y media de persecución eufórica, solo habían perdido dos unidades más y por pura mala suerte, los responsables de dos de los tanques en plena vorágine persecutoria habían sido poco cuidadosos y acabaron internándose en zancas que no divisaron a tiempo, donde volcó la unidad y ésta quedó inutilizada. Los ocupantes de uno de ellos habían logrado ser rescatados por los miembros de varios helicópteros, mientras que los del otro, fruto del pánico, abandonaron la cabina de la carrera y no tardaron en ser atrapados y desmembrados por los zombies. Al cabo de poco, más de media hora de aquel incidente, la operación de persecución y muerte continuaba. Las interferencias aumentaron de intensidad hasta el punto de hacer que el instrumental de los tanques comenzara a verse afectado seriamente. Uno tras otro, los comandantes de cada unidad fueron preguntando sobre las posibilidades de continuar la marcha en aquellas condiciones a sus pilotos, quienes a su vez miraron al artillero y al encargado de las municiones para consensuar la decisión. La respuesta unánime era que podían seguir, pero necesitaban que el comandante de los vehículos les siguiera desde la parte superior para evitar cualquier colisión o posible bombardeo a unidades amigas. En ocasiones el visor frontal quedaba obstruido por algún zombie o partes de este, que en vez de aplastado era atropellado y con el impacto del golpe acababa sobre la pantalla de visión. Varias unidades se negaron a continuar en aquellas condiciones, 15 en concreto, pero el resto determinó seguir con la idea de recuperar parte del territorio perdido a lo largo de las últimas semanas. Un intento heroico de limpiar algunas ciudades de aquellos seres acabando con tantos como pudieran. En varias ocasiones pasaron por ciudades y pueblos fantasma, pero sin duda, el momento que más les impactó fue cuando se acercaron a Parma. Al cabo de unas horas, tras llevar recorridos poco más de 125 kilómetros, apenas alcanzaron la periferia, pudieron ver cómo aquellas zonas de la ciudad parecían completamente desérticas. aunque no tardaron en ver a gente que desde los balcones les gritaban, intentando llamar su atención para que se detuvieran y fueran a rescatarlos, pero poco podían hacer de momento. Aquel era un trabajo que debería llevar a cabo la infantería en su momento, algo mucho más quirúrgico y preciso, ya que implicaba ir calle por calle, casa por casa, limpiando cualquier posible rastro de zombies. En cambio, el trabajo que les correspondía hacer en aquel momento era aniquilar a aquella marabunda de zombies y devolverlos al infierno del que habían salido. ¡Rodillemos la ciudad! gritó desde lo alto de su tanque el coronel Emiliano Carboni, ordenando desviar ligeramente el convoy para cambiar la ruta de las unidades que estaban en los suburbios de Parma. De todas formas, aquí tampoco podemos disparar nuestros cañones sin que acabemos impactando en la casa de algún pobre desgraciado. En todo caso, que las ocho unidades del comandante Masey se queden para ayudar a la población, el resto, rodearemos la ciudad. A varios metros de él, el comandante Daniel Ginevri señalaba el cañón de su ametralladora de 120 milímetros, preguntando si procedía a abrir fuego contra los zombies que paseaban con tranquilidad por las calles. El coronel Carboni alzó su pulgar en señal de aprobación, cual césar en la antigua Roma y asintiendo agarró el mismo la ametralladora de su tanque y comenzó a disparar. ¡A discreción! gritó. ¡Acaben con tantos malacidos como puedan! Y mientras barrían de zombies la zona, los arietes se alejaron de la ciudad, rodeándola y volviendo a tomar la autopista A11 en dirección al sur. A partir de ahí, retomaron la carnicería. Los zombies parecían lejos de extinguirse, esparcidos como marchaban. Resultaba complicado determinar el número que tenían frente a ellos. Miraran donde miraran, todo estaba plagado de aquellos seres pestilentes, que con su nauseabundo olor dificultaba la respiración del aire que les rodeaba. Pero todo parecía dar igual. Los tanques avanzaban alineados de forma horizontal, cubriendo un amplio perímetro que iban dejando limpio a su paso. A pesar del cansancio, tras más de cinco horas de persecución, la adrenalina y los aplastantes resultados eran lo suficientemente motivadores como para no haber tenido una sola tregua en toda la jornada. Del mismo modo que rodeaban Parma, hicieron con Modena y Bolonia, dejando destacadas diez unidades de tanques en ambas ciudades para que pudieran servir de apoyo logístico y acicate moral para los supervivientes. Hacía ya unas horas que las unidades aéreas habían vuelto a la base en Milán para rearmar su arsenal y regresar al combate, mientras la comitiva de tanques continuaba con destino al sur, soportando cada vez una mayor estática, que seguía siendo complicada la comunicación entre las unidades. Fue entonces cuando Dev M. Simón Sely, el cabartillero del tanque del coronel Emiliano Cavoni, se acercó hasta donde se encontraba su superior. El coronel observaba el resto de las unidades avanzar junto a la suya desde la parte superior del tanque, disparando las balas de su ametralladora. El artillero se asomó notando el frescor del aire del exterior y al mismo tiempo, él le dio un dolor que lo rodeaba, fruto de la masiva presencia en los alrededores de aquellos apestados. Estaba a punto de informar a su comandante del estado de la munición restante cuando se dio cuenta de un detalle. —Señor, aquello que se va a lo lejos es Florencia, ¿verdad? preguntó el artillero. —Florencia, en efecto, debe de serlo. —¡Qué jornada tan gloriosa para el ejército italiano! Jamás hubiera imaginado que pudiéramos avanzar tanto en un solo día. —Pero, entonces, estamos a más de 300 kilómetros de Milán. —Sí, cabos, seguramente, pero no tema. En cuanto esta distorsión pase y establezcamos comunicación con el alto mando regresaremos a Milán. Si lo que le preocupa a que le tomen es por sorpresa, no tiene de qué preocuparse. Sabrán cuidarse solos. Tienen a toda la condenada infantería allí, sin olvidar a los Augusta, A-129, Mangusta. —No son ellos los que me preocupan, somos nosotros. Replicó el artillero con tono de preocupación. —Creo que no lo entiendo. —Los aparatos electromagnéticos no han funcionado con normalidad por culpa de toda esta estática producida por los zombies y que interfiere con los cuadros de mando. —Sí, sí, lo sé, interrumpió el coronel Emiliano Carvoni, impaciente. Hemos estado a punto de dispararnos entre nosotros mismos en un par de ocasiones. —Vaya el grano, maldita sea. —Verá, los contadores e indicadores de los tanques no acaban de funcionar y la columna central de acorazados no habría llegado hasta aquí de no haber seguido a la autopista 11. —Ya, ya, no se vaya por las ramas. —El caso es que las unidades están operativas desde hace dos días y solo hoy han recorrido casi 500 kilómetros, dijo dubitativo el cabo, como temiendo meter la pata. —Perfecto, cabo, veo que sabe sumar, contestó alterado el coronel Carvoni, que consideraba una partida de tiempo aquella estúpida conversación, en vez de rematar el día asaltando Florencia. Aunque fue en ese momento cuando de reojo observó el rostro pálido y lívido del conductor, como si se acabara de dar cuenta de algo que él todavía no alcanzaba a comprender. —Señor, la autonomía máxima de estos aparatos es de poco más de 500 kilómetros, dijo el cabo artillero Simonseli, expulsando por fin lo que tanto le preocupaba. —Todos los tanques están a punto de quedarse sin combustible. El coronel Emiliano Carvoni notó como esta vez era él quien palidecía, aunque solo durante unos instantes. Perder los nervios no era algo que pudiera permitirse el responsable de campo de todas aquellas unidades. De inmediato, su mente comenzó a buscar una solución que pareciera escapársele, ya que cada vez quedaba con una, ésta acababa convirtiéndose en inviable. Estaban tirados en mitad del campo, en la carretera que conducía hacia Florencia, rodeados por todos lados de zombies que lo mismo oían de ellos que les atacaban. Pero él siempre juguetón destino quiso lanzar la siguiente de sus cartas en aquel preciso momento, demostrando que las cosas siempre podían ir a peor. El coronel Emiliano Carvoni seguía inmerso en su particular vorágine de pensamientos para dar con un posible resultado, una solución viable. Cuando apenas a unos 100 metros, un tanque comenzó a moverse de manera irregular a trompicones justo hasta detenerse. Aquel fue el primero de los tanques en quedarse sin gasolina. Poco a poco, el resto de las unidades fueron deteniéndose en mitad de la nada, sin que sus tripulantes pudieran hacer nada por impedirlo, comprendiendo demasiado tarde lo que estaba sucediendo. El coronel Carvoni no se lo podía creer. Habían estado todos tan sumergidos en aquella sangrienta orgía persecutoria que no habían calculado en ningún momento que algo como aquello pudiera suceder. Y fue entonces cuando comprobó que los zombies que observaba a lo lejos comenzaban a detenerse y girar sobre sí mismos. Al principio permanecieron parados, como observando la situación, tal vez analizando lo que sucedía, para segundos después comenzar a caminar en dirección a los tanques. ¿Ha obedecido todo a un milimétrico plan trazado por alguna mente diabólica o solo ha sido casualidad? Se preguntaba aterrado el coronel desde su tanque. El cazador, convertido en presa. El pánico comenzó a adueñarse de los tripulantes de todos los tanques, al notar que cada vez tenían a los zombies más cerca. ¿Qué hacer? Por desgracia, en situaciones como aquella la mente no termina de funcionar como debería y te acaba traicionando. Por ello, muchos soldados comenzaron a poner pie en tierra y a correr tan rápido como podían y dirección contraria a la amenaza que se cernía sobre ellos, intentando esquivar a los zombies que se interponían en su camino. Algunos lograron sobrevivir a aquella maratoniana carrera, pero fueron los menos. El resto de los soldados se atrincheró en los tanques a la espera de una ayuda que tardaría demasiado en llegar y que haría que la mayoría acabara quitándose la vida al no poder soportar el continuo y monótono como también sistemático golpearte a los zombies sobre el tanque. Una y otra vez, noche y día, sin parar, ni un solo instante. De los ocupantes de las 90 unidades que se quedaron detenidas a las puertas de Florencia, solo dos lograrían sobrevivir a las siguientes semanas, jugando a las cartas, intentando abstraerse del ruido y los perenes golpeteos, racionando al máximo sus provisiones, abriendo de vez en cuando la escotilla para respirar un aire menos fresco de lo que les hubiera gustado y observar de cerca y cara a cara al enemigo. Ambos tanques estaban próximos y de vez en cuando sus ocupantes se saludaban en la distancia, aunque en ocasiones tuvieran que luchar contra el zombie de turno encaramado al tanque. Se hacían mil y una bromas con tal de mantener el ánimo alto y sobrevivieron en definitiva por tener mucho más apego por la vida que por la muerte. La unidad del coronel Emiliano Carboni no fue una de las que lo consiguieron. Los componentes del carro de combate 027 protagonizaron un extraño caso de heroísmo que merecía figurar en los libros de historia. Al cuarto día de quedarse sin gasolina, dos de los miembros del aparato, el artillero y el conductor determinaron que no podrían continuar encerrados de aquella forma y decidieron que lo mejor era quitarse la vida. Sin embargo, el coronel Emiliano Carboni intervino y propuso una particular alternativa con más posibilidades para los que tenían sobre la mesa. Iniciaron una loca y desesperada carrera hacia Florencia, con fuego de cobertura llevado a cabo por un par de uno de los componentes del tanque. Por suerte, tenían más de la mitad de la Santa Bárbara disponible, ya que como unidad principal se habían dedicado más a dirigir la estrategia general de la operación que a dispararles. La idea considerada loca por el cargador fue aceptada de bastante buen grado por sus dos compañeros, abandonados como estaban a la idea de suicidarse con sendos tiros en la boca. Bien, parece que me quedaré solo en el tanque, anunció el cabo cargador de tanque Enrico Giordano, porque yo no pienso correr campo a través rodeado por esos malditos. Fue entonces cuando el coronel Carboni contó un rumor que le había llegado al cuartel general meses antes sobre un caso similar acontecido en el transcurso de una operación secreta en Mallorca. Durante un experimento denominado Apocalipsis Island, llevado a cabo tiempo atrás por los habitantes de la ciudad, un tal Tony inició una carrera suicida de varios kilómetros de la que salió con vida. Nadie sabía si aquello era cierto o no, ni siquiera si la tal Apocalipsis Island existía, pero el caso es que era un rumor bastante extendido en la cantina de oficiales, rumor sobre el que el coronel incluso se había documentado en internet, donde había fotos subidas de gente que desde Palma las había colgado en la web, en las que se veía al tal Tony correr por distintas calles de la ciudad. Aquella historia motivó a Enrico Giordano, por lo que el voluntario inicial a quedarse el tanque en propiedad dejó de serlo y se sumó al tradicional juego de la pajita, que fue el que determinó que sería el coronel Emiliano Carboni quien se quedaría en el aparato cubriéndolos con la metralleta en la mano. Pero fue en el último momento cuando el cabo artillero Simon Selly decidió que la injusta y caprichosa suerte no sería la que siguiera dirigiendo sus destinos y se presentó voluntario a quedarse en el aparato. Coronel, si tan seguro está sobre las posibilidades de esta loca carrera, vaya usted, dijo Simon Selly. Yo ya estaba resignado a mi muerte y no creo que sea justo que me escape y usted se quede. Será de más utilidad de allá afuera y sabrá liderar mejor a mis compañeros. Además, usted corre más y yo disparo mejor. P-pero tartamudió el coronel. Sin peros, mi coronel. Solo prométame que algún día volverán por mí. Además, con todas las provisiones que me dejarán aquí seguro que aguanto bastante tiempo solo. Sin mediar más palabras, abrieron la escotilla y sin telemetrías posibles, siguiendo las instrucciones que le daban desde arriba, la torreta del tanque giró hasta apuntar al ficticio pasillo que debía abrir frente al tanque en dirección a Florencia. El primer kilómetro era el que estaba más atestado de zombis y fue hacia el que se lanzaron varias andanadas de proyectiles para limpiarlo. Simoncelli agarró la potente ametralladora y comenzó a disparar a cuantas apestosas criaturas tenía bajo los pies del aparato, abriendo poco a poco un corredor de apenas dos metros. ¡Ahora! gritó el coronel Emiliano Carboni a sus hombres mientras se lanzaban hacia su incierto destino en dirección a Florencia. Desde lo alto del tanque, Simoncelli no dejó de disparar un solo momento, guiado por la responsabilidad de tener la vida de sus compañeros en sus manos, por la confianza ciega que deberían tener por él y quién sabe si por algo de suerte. Logró mantener abierto ese estrecho pasillo, aunque en una ocasión erró el disparo y acabó reventando por completo con una ráfaga de balas al pobre conductor del tanque que murió en el acto. Por suerte, solo el coronel Emiliano Carboni se dio cuenta de lo sucedido y sin perder los nervios ante la lluvia de proyectiles que los rodeaba, continuó con su carrera. Intentó que su único compañero de viaje no se percatara de nada y pudiera tener un ataque de pánico. Al cabo de unos minutos, lograron dejar atrás la marea principal de zombies que rodeaban las unidades y se encaminaron hacia Florencia, sin tener muy claro lo que se encontrarían en la ciudad. Dejaron tras de sí las unidades de tanques destinadas a convertirse en tumbas metálicas. Capítulo 7 Batalla por Milán y por Italia Perdidas las comunicaciones con la división 132 de unidades ariete, el alto mando comenzó a preocuparse seriamente. Poco antes de que se pusiera el soldo al segundo día, los helicópteros iniciaron un par de salidas de reconocimiento intentando localizar a los tanques, pero siempre recorriendo poco más de 100 kilómetros y en pura misión de observación pasiva. Aquí, Francesco de Vito, desde Unidad Central a 129 Mangusta a Centro de Operaciones. Seguimos sin rastros de la acorazada. Es como si se la hubiera tragado a la tierra. Quedamos a la espera de recibir instrucciones. Regresen de inmediato, dijo una voz al otro lado del aparato. No podemos arriesgarnos a apretar también las unidades aéreas en algún absurdo incidente. Recibido, señor, pero no estará insinuando que hemos perdido a la 132 acorazada, ¿o sí? La ve usted por algún lado, dijo la voz desde el otro lado del aparato. No, pero... En cambio, ve zombies bajo usted. Sí, de hecho, cada vez son más. Parecen provenir de todas partes, en su mayoría del sur. Pues espero que eso responda a su pregunta. Comuníquese con el resto de las unidades de si regresen a Milán cuanto antes. Las sospechas del general Alessandro de Isirio se estaban confirmando. Desde que amaneció, la actividad zombie cercana a la ciudad se había reactivado e iba en aumento. De forma inexplicable, los zombies desaparecieron al poco de partir la acorazada y ahora parecían regresar. Nada que de momento no pudieran controlar, aunque de continuar así, podría acabar resultando peligroso. Entre otras cosas, por carecer de cifras fiables en cuanto al número de enemigos a los que se enfrentaban. Ni ese día ni el siguiente tuvieron la menor noticia de la 132 acorazada y las peores sospechas se cumplieron. Al mediodía de la cuarta jornada, cuando en vez de zombies esporádicos comenzaron a verse ingentes masas de caminantes aproximarse a Milán. Ya estaban ahí y de alguna forma se las habían arreglado para acabar con las más de 100 unidades de tanques que habían partido días atrás. Tras ellos. Aquello no haría ninguna gracia a las tropas y de extenderse el rumor entre los civiles. La ya de por sí quebrantada moral acabaría por hundirse totalmente. Hace dos días que los altercados eran cada vez más frecuentes, ya que entre los recién llegados a la ciudad escaseaban cada vez más los víveres y medicamentos, acopiados en masa por los milaneses en sus casas, repletas hasta arriba de todo tipo de latas de conserva. Los mandos estaban muy preocupados. Las condiciones precarias en que vivía a la gente en las calles exigía una pronta resolución del conflicto, por lo que convenía poner fin a todo aquello de una vez por todas. Pero el caso era intentar adivinar qué sucedería aquella vez, qué pasaría para acabar convirtiendo la ventaja técnica y táctica en una nueva victoria de aquellos descerebrados. Disirio comenzaba a estar cansado de ver cómo una y otra vez se menospreciaba a aquel rival que, de momento, parecía ganarles todas las batallas. Él, por si acaso, ya tenía un plan de huida preparado y no tendría problema moral alguno en ejecutarlo en caso de que fuera necesario. No era un cobarde, pero le tenía bastante aprecio a su vida y no estaba dispuesto a perderla por culpa de sus confiados compañeros. Los mismos que días atrás se rieron a carcajadas cuando comenzó a preocuparse por el destino de la unidad acorazada. Las defensas de la ciudad estaban levantadas y el perímetro cubierto por completo. Se habían cavado trincheras, levantado algunos muros y creado fosos. Ahora solo quedaba esperar y una vez estuvieran más cerca, comenzar a acribillarlos. Disirio tenía especial curiosidad por ver lo que sucedía con la esperanza de que en aquella ocasión todo saliera bien. En un principio se barajó la idea de adelantar algo en las defensas con varios pelotones que salieran al encuentro de los zombies, pero las patrullas de A-129 Mangusta confirmaron que tras aquella avanzadilla llegaba de formar continua un número imposible de determinar de zombies esparcidos aquí y allá, desperdigados. ¿Seguimos sin noticias de la A-132? preguntó casi para sí mismo el general Disirio. Desde arriba no divisamos nada, respondió la teniente coronel Lucas Siriberto desde su aeronave. Solo vemos zombies y más zombies que se van regrupando al aproximarse a la ciudad. Bien, perfecto. De momento regresen y ahorran energías. Las necesitarán. Dijo como si de una profecía se tratara el general Disirio mientras miraba al resto de mandos presentes. Señores, ya están aquí. Esperemos que la suerte nos favorezca, aunque sea por solo una vez. A lo largo de aquel día y durante toda la noche, los ataques contra los zombies que se acercaban a Milán nos dejaron. Por un lado a través de las unidades de artillería y por el otro mediante los helicópteros A-129 Mangusta y los pocos aviones presentes en la zona. Todo lo necesario con tal de hostigar a aquel irritante enemigo que no dejaba de avanzar sin importarle en absoluto a las bajas. Hacia el mediodía, la concentración de zombies fue aumentando de forma considerable hasta alcanzar las inmediaciones de la ciudad. Así que varios destacamientos pusieron pie en tierra y comenzaron a abrir fuego sobre los atacantes que uno tras otro iban cayendo y llenando los campos y carreteras de zombies. De mantenerse a aquel ritmo podrían sobrevivir y salvar la ciudad sin muchas dificultades. Con el paso de las horas, las bajas en el bando de los zombies se contaban ya por miles, disminuyendo de nuevo la concentración de estos. La noche estaba cerca y convenía reponer fuerzas para la batalla que se cernía sobre ellos para el día siguiente ya que de momento parecía como si los zombies les dieran un respiro. ¿Quién sabe? Puede ser que después de todo en cualquier momento incluso aparezca la A-132. Pensaba el general disirio mientras acostaba con su cama para dormir algunas horas. Debió pasar más horas durmiendo de las que prevía ya que cuando escuchó los golpes de la puerta de su habitación se notaba muy fresco. General general rápido se le necesita con urgencia en la sala de reuniones gritaba el cabo a lorda aporreando la puerta. El general disirio se preguntaba qué habría sucedido aquella vez. No le cabía ninguna duda de que fuera lo que fuera no eran buenas noticias y estaba seguro de que estarían relacionadas con algunas de esas tretas casuales de aquellos mal nacidos. Nos han pillado con los pantalones abajo del todo. ¿Quién iba a prever algo así? escuchó vociferar al general disirio nada más llegar al general Giacomelli que observaba el campo de batalla desde aquel elevado ático que habían requisado y desde el que se divisaba gran parte de las inmediaciones de la ciudad. Ya es casualidad demonios el general disirio le entraron ganas de reventarle la cara a puñetazos a su compañero. No entendía cómo era posible que no se dieran cuenta aquellos zombies del demonio debiendo estar regidos de alguna forma por algún ente o conciencia común. Aquello había pasado de rayar lo imposible a sobrepasar los con creces. Pero de alguna forma sus compañeros seguían empecinados en atribuirlo a la mala fortuna o a la casualidad. Al parecer a lo largo de la noche mientras los temerosos mandos reponían fuerzas escondidas bajo las sábanas los zombies habían ido aglutinando alrededor de la ciudad y ahora la rodeaban por completo. Si bien el día anterior parecían provenir solo del sur ahora debían de haberse juntado numerosos grupos venidos del resto de los puntos cardinales hasta formar un cerco perfecto que se iba estrechando y sarniendo sobre ellos de forma paulatina. Increíble. Resulta imposible enfrentarse a un enemigo así. Son imprevisibles. Murmuró Disirio entre admirado y sorprendido. En cuanto nos relajamos un poco nos machacan sin misericordia. ¿Qué esperan las unidades aéreas para despegar de la base? Exclamó el general Giacomelli. Hemos perdido el contacto con ellos, señor respondió el general Torranelli. Llevamos diez minutos intentando contactar pero nadie responde en el aeropuerto. ¿Será posible que se hayan dejado sorprender? Exclamó casi fuera de sí Giacomelli. Esto es un despropósito. Parecemos una panda de aficionados que no aprenden de sus errores. Disirio había dejado de escuchar a sus compañeros hacia rato del mismo modo que nadie le había escuchado a él cuando había intentado alertarlos de lo que sucedería si se confiaba en lo más mínimo. Ahora no tenía tiempo que perder. En cuanto en las calles se supiera lo que estaba sucediendo resultaría imposible llevar a cabo el plan de escape que tenía previsto. Aún así se asamó por la barandilla de la terraza a echar un último vistazo y contemplar el sobrecogedor espectáculo de millones de zombies avanzando al unisolo con lentos pero seguros pasos hacia un soldado que no dejaba de disparar. Cuando observó el primero de ellos a arrojar su arma al suelo y comenzar a correr supo que era el momento de abandonar discretamente la sala. Miró de rojo al piloto de helicóptero que permanecía con ellos y tras hacerle la señal convenida se excusó ante sus compañeros. Si me disculpan iré al servicio unos minutos si les parece a mi regreso intentamos abordar con serenidad el problema dijo Disirio. Menos mal de Disirio escuchó decir a Torranelli antes de irse. Seguro que se le ocurre algo para darle la vuelta a todo esto de entre todos siempre ha sido el que más ha sabido sobre sus seres pero Disirio no regresaría. El piloto del helicóptero Marianelli dejó al azar unos minutos después indicando que iba al encuentro de su unidad ubicada en el helipuerto improvisado en la plaza del Duomo y se reunió en el recibidor con Disirio. Juntos alcanzaron el helicóptero que tenían reservado en un helipuerto privado y sin pensárselo dos veces aunque con ciertos remordimientos alzaron el vuelo. ¿Hacia dónde, señor? Hacia el norte. Marianelli siempre hacia el norte y en adelante puedes llamarme Alessandro. En cuanto cogimos este helicóptero dejamos atrás nuestra vida militar. Parece que las cosas se están poniendo complicadas allá abajo señaló Marianelli echando un vistazo por la ventana y viendo cómo la gente comenzaba a correr por las calles sin un destino fijo. ¿Usted cree que... No, Marianelli. No nos hagamos ilusiones. Milan está perdida y condenada. Con toda esa gente aglomerada en la calle y el ejército huyendo en desbandada no tienen la más mínima esperanza. y lo curioso es que esta vez no les va a hacer falta ningún golpe de mano para ganarnos. Son demasiados y punto. Pensó el general de Isirio contemplando el panorama. Nos ha faltado cualquier tipo de estrategia. Nos hemos fiado de las armas y les ha bastado con recluparse a lo largo de la noche. Esperemos que les lleguen los refuerzos en breve. Sí, esperemos. Dijo sin el menor convencimiento de Isirio observando como las primeras filas de zombies contactaban con los humanos y comenzaban a devorarlos sin piedad aunque no tenían ni idea de a dónde dirigirse. Desde luego más allá de los Alpes al menos sobrevivirían aquel día para poder contarlo. Capítulo 8 Arrivederci Roma La gente de toda Italia y del mundo entero observó con absoluto terror lo sucedido en Milán Los informativos de las cadenas que de forma precaria y casi por vocación profesional seguían emitiendo a pesar de todo lo que ocurría no daban crédito a las cruentas escenas que retransmitían y que daban muestras de la carnicería que estaban teniendo lugar. Las calles milanesas se tiñeron literalmente de rojo y ni un solo rincón escapó de los gritos de pánico y dolor de las indefensas víctimas que no tenían dónde refugiarse ya que ninguna puerta se abrió para ellos. Los ciudadanos se fortificaron e hicieron oídos sordos a la tragedia pero lo peor aconteció con la llegada de la noche nadie escapó con vida de las calles y al amanecer Milán fue tomada por completo por aquellos seres de pesadilla que ahora acampaban a sus anchas sin que nadie pudiera hacer nada para evitarlo. Fue una una de las peores noches recordadas en la península itálica desde hacía milenios al día siguiente el regreso del sol lo único que logró traer consigo fue algo de luz sobre los trágicos hechos que llevaron a la extinción de cualquier rastro de vida en las calles de la ciudad los supervivientes eran ahora indefensas víctimas recluidas en sus hogares donde a cambio de refugio entregaban su libertad lejos estaban de imaginar que en apenas un día aquella escena palidecería con lo que estaba a punto de suceder en Roma la todavía capital italiana los defensores de la ciudad lo tenían claro los tanques apenas 100 ya que el resto estaban emplazados en Milán no se moverían de su sitio cientos de focos comenzaron a cubrir los inmensos perímetros defensivos de la ciudad cuando llegara la noche nada escaparía a los ojos de sus defensores unidades especiales de lanzallamas esperaban inquietas el momento de arrojar su carga incandescente sobre los zombies mientras las defensas en los aeropuertos aumentaban más si cabía ya que habían sido tomados por el mando militar que los controlaba al no haber vuelos civiles de ninguna clase los zombies se acercaban a la ciudad eterna con un paso más cancino incluso de lo habitual lo cual facilitaba las labores de limpieza de los aviones y la artillería que no se detenía ni un instante en lanzar todo tipo de proyectiles sobre aquellos infatigables caminantes en varias ocasiones se abarajó la recurrente posibilidad de arrojar armas nucleares sobre aquellas bombas de relojería ambulantes pero al final nadie tuvo el valor de llevar a cabo una acción de consecuencias letales durante décadas a cambio se intentaron tener controlados todos los flecos posibles para intentar no repetir errores del pasado en roma acabaría la marcha zombie de la península itálica y debía comenzar la reconquista de los territorios perdidos el mando general no perdía detalle de cuánto sucedía alrededor de la ciudad con la mente puesta en lo sucedido en milán sólo cuando los zombies estuvieron a una distancia prudencial los tanques avanzaron lo suficiente como para tenerlos a tiro y comenzar a disparar su carga mortífera al mediodía de aquella jornada los soldados unos 60.000 comenzaron a avanzar ligeramente para añadirse a la batalla en especial las unidades de morteros y las de lanzallamas todo marchaba según lo previsto aunque aquello solía ser una constante en la parte inicial de las batallas contra los zombies sin embargo la gente proveniente de las regiones circundantes ya en poder de los no muertos y que llenaba las calles de la ciudad permanecía intranquila los alimentos y las medicinas estaban racionados y un fuerte calor azotaba a los nerviosos ciudadanos todo esto provocó que desde hacía una semana los incidentes callejeros se fueran multiplicando de forma exponencial y que el vandalismo aumentara peligrosamente por otro lado desde lo sucedido en milán el cada vez menos representativo gobierno de la nación decidió tomar cartas en el asunto coincidiendo con la llegada de la primera horda de zombies contra Roma proclamó una ley de urgencia según la cual los ciudadanos romanos tenían la obligación de cobijar bajo su techo a todo aquel que llamara a su puerta si la invasión llegaba hasta el interior de la ciudad por desgracia lo que tenía que ser una medida preventiva acabó resultando el detonante de algo mucho peor no solo sembró la duda entre los habitantes de Roma sino que enardeció más todavía a los indignados ánimos del pueblo ante lo que se consideró una medida intrusiva que chocaba con las libertades individuales fundamentales en poco menos de 24 horas comenzaron las revueltas generalizadas entre aquellos dos recién formados bandos de esta forma al mediodía del segundo día había formada una manifestación espontánea con miles de ciudadanos provenientes de fuera de Roma protestando contra la negativa de los romanos de acatar aquella ley mientras miles de improvisadas pancartas comenzaban a aflorar en los balcones y ventanas de las casas al principio aquella muestra de protesta callejera fue conducida de forma pacífica hasta que algunos ciudadanos desde sus casas comenzaron a silbar y a huichar a los manifestantes al pasar bajo sus balcones aquello no sentó muy bien a los participantes de las manifestaciones que en algunos casos respondieron lanzando piedras y todo cuanto tenían a su alcance aquel fue el primer paso hacia el desastre al intercambio de piedras sucedió la rotura de escaparates y autos y fue cuestión de horas que comenzarán a haber pequeños incendios provocados por los lanzamientos improvisados de cócteles Molotov para cuando eso sucedió la policía llevaba ya horas desbordada corriendo de un sitio para otro a las 7 y 13 de la tarde son los primeros disparos fue de un manifestante un joven de unos 20 años a cuyo padre había alcanzado desde un segundo piso con una maceta la primera de una larga lista de víctimas mortales la segunda fue el lanzador de la maceta que murió tras recibir el impacto del disparo en el hombro y caer a la calle desde su balcón ninguno de los dos regresó de la muerte tras ser reventada sus cabezas el primer zombi aparecería 14 minutos después comenzando de esa forma el principio del fin de Roma a partir de aquel incidente la escalada de violencia se disparó hasta convertir algunas zonas en un auténtico campo de batalla entre los nativos y aquellos que habían buscado refugio en sus calles huyendo de los zombis una vez sucedió la primera de la transformación de un joven aplastado durante una pequeña estampida cerca del centro el resto fue historia de la histeria la mitad de la gente agolpada en las calles decidió correr hacia ninguna parte sin rumbo fijo y la otra mitad asaltar las casas que tenían más cerca para intentar buscar refugio aunque fuera a costa del legítimo habitante del lugar el problema real al margen de los zombis que se iban levantando aquí y allá fueron los miles y miles de espantados manifestantes que acabaron alcanzando el extrarradio de la ciudad contactando con los sorprendidos soldados que una vez más no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo simplemente venían atemorizados como una masa de gente que se aproximaba hacia ellos sin aparentes intenciones de detenerse ¿qué hacemos? dijo uno de los soldados que se giró para ver qué era aquel alboroto proveniente de sus espaldas no lo sé le respondió el sargento ¿alguien ha recibido alguna notificación al respecto? no señor respondió otro de sus hombres un cabo que temblaba ante la visión de lo que se les venía encima como si no tuviéramos bastante con esos de ahí indicaron señalando a los zombis contra los que estaban luchando apenas 200 metros ¡alto! repito ¡alto! ¡deténganse! las voces del sargento al igual que las de tantos otros soldados a lo largo del perímetro de Roma no fueron escuchadas ni atendidas ¡alto! abriremos fuego repitió el sargento ante la cada vez más cercana turba señor ¿estás seguro? preguntó el cabo viendo las intenciones de su superior ¿y qué coño sé yo? no sé si son zombies insurgentes o imbéciles a la carrera solo sé que como no los detengamos estaremos entre dos fuegos apenas unas horas después los zombies caminaban libremente por Roma en algunos casos los militares abrieron fuego contra los que a plena carrera aparentaban cargar contra ellos abriéndose de esa forma dos frentes imposibles de defender los manifestantes pasaron por encima de los desconcertados soldados organizándose un caos total y absoluto que desmontó el entramado defensivo los zombies mientras tanto continuaron su lenta y progresiva marcha hasta contactar con los soldados casi más atentos de defenderse de aquellos que llegaban corriéndose en el interior de la ciudad en otros casos más esperpénticos todavía casi sin darse cuenta los manifestantes atravesaron las líneas defensivas conformadas por los atónitos soldados y acabaron chocando de brusas con la marcha de caminantes a partir de ahí fue cuestión de horas que los zombies aumentaran en número y avanzaran hasta el centro mismo de Roma solo la ciudad del Vaticano logró sobrevivir aquella noche oficialmente Italia había caído y por debajo de la cordillera de los Alpes solo caminaban zombies en libertad lo que sucedió en Roma y Milán marcó un antes y después en las relaciones humanas las grandes ciudades del resto de Europa que permanecían libres de presencia zombie ante el temor de que algo así volviera a suceder cerraron sus puertas y se fortificaron frente a cualquiera que pudiera buscar refugio en su interior por desgracia en muchos casos ese pretexto fue empleado para expulsar de la ciudad a cualquier persona susceptible de ser considerada indeseable elevando el concepto de la xenofobia a otro nivel nacionalidad de origen religión color de piel u orientación sexual fueron empleados para iniciar las habituales purgas entre las minorías sociales capítulo 9 planes de futuro a lo largo de los últimos meses Mark y Tony habían pasado ya por algunas situaciones similares a aquella en la que se encontraban en aquellos momentos se podría decir que quizá incluso en demasiadas ocasiones a la carrera huyendo de los zombies la novedad en esta ocasión es que no lo hacían solos sino acompañados de otros cuatro militares hacía dos días que habían logrado escapar de Barcelona su huida precipitada por los túneles del metro les mantuvo perdidos durante casi 24 horas hasta que lograron dar con una salida tan alejada del área metropolitana como para no encontrarse rodeados de zombies habían tenido mucha suerte seguían vivos tras 24 horas casi a oscuras pasando por zonas inundadas sin un destino fijo y con encuentros esporádicos con zombies a los que Mark en la mayoría de las ocasiones acertaba a detectar con aquella especie de sexto sentido que de vez en cuando le provocaba alguna que otra jaqueca y durante todo este tiempo solo perdieron a una persona el pobre cabo de infantería Ferran Velasco ahora la misión parecía clara avanzar con la autocaravana que habían requisado a las afueras de Barcelona en dirección al oeste donde se suponía que no habían llegado los zombies todavía rumbo hacia la capital de España donde el capitán Navarro parecía tener algunas cuentas pendientes y donde Mark esperaba poder ayudar en algo contra la batalla que se asesinaba estuvieras donde estuviera el grueso de los zombies de momento no parecía encontrarse cerca de ellos de vez en cuando Mark se asomaba por la ventana del vehículo para sentir el viento contra su cara disfrutando de aquel rato de tranquilidad un lujo del que no había dispuesto desde hacía mucho tiempo oye ¿en qué piensas? preguntó Tony a su compañero desde la parte de atrás del vehículo en que todo se está yendo a la mierda literalmente las noticias que llegan del resto de Europa no son muy alentadoras y eso que esas malas bestias de momento no parecen haber dado de sí todo lo que son capaces sí imagínate lo que sucederá si de repente comienzan a correr saltar o pensar suspiró Tony en voz baja notando como se le ponía la piel de gallina con solo imaginárselo lo peor es que son una burda imitación de nosotros mismos es como si la madre naturaleza mediante ese remedio de ser humano nos quisiera enseñar hacia dónde vamos indicó Mark da esa sensación aunque con el proceso de enseñanza vamos camino a extinguirnos ¿sabes? añadió Tony desde hace semanas noto que hay algo que se nos escapa apuntó Mark subiendo un poco el tono de voz la solución a todo este problema no puede ser tan complicada tal vez estemos mirando en la dirección equivocada y no haya que buscar una vacuna contra los zombies sino una forma de exterminarlos eso es imposible dijo en español el coronel Moore lo hemos intentado todo desde que usted nos dejó y no ha habido manera cualquier forma de eliminarlos nos afecta a nosotros de forma proporcional si desaparecieran por culpa de algún virus externo nosotros desapareceríamos con ellos y eso a pesar de que nuestra estructura biológica son totalmente distinta reflexionó Mark desde luego la madre naturaleza se ha tomado bastantes molestias en su intención de exterminarlos sí y es que en cierta forma tu alocada teoría tiene razón añadió Tony lo sé dijo no sin volver su cara hacia el coronel Moore para matizarle un detalle por cierto creo que prefiero no saber cómo han llegado a una conclusión tan firme sobre el hecho de que ambas especies seamos compatibles a los mismos tipos de virus o bacterias deduzco que siguen experimentando en seres humanos un ligero rubor enrojeció el rostro del coronel Moore que prefirió no contestar ante la mirada de asombro del capitán Navarro que no podía creer las implicaciones de aquel silencio hay cosas que una vez hechas es mejor olvidarlas se limitó a decir el coronel Moore dicho lo cual creo que debería de insistirle en la importancia de su regreso a la vida activa militar en los Estados Unidos lo necesitamos más que nunca me fui por los motivos que ya conoce coronel y por lo que veo aún persisten escuche las cosas ya no son lo que eran sobre todo desde hace unos meses cuando comenzó el conflicto interno además sería ascendido y con su nueva graduación podría hacer valer su peso a la hora de tomar decisiones y cambiar las cosas subir un escalafón en la graduación no creo que marcara la diferencia dijo Mark por cierto deduzco que también tenía razón al pensar que si alguna vez se conociera la experimentación con humanos la opinión pública se revelaría en efecto no hizo mucha gracia saber que desde hacía más de 20 años estaban ejecutando a personas probablemente inocentes y en su gran mayoría de etnias y clases sociales bajas añadió Mark lo que comenzó como meras revueltas sociales desembocó en disturbios graves y en un deseo secesionista por parte de algunos estados la cosa tampoco pudo ir a más y desembocó en la actual guerra fría ya que no tardaron en darse cuenta de que cuando alguien moría regresaba en forma de muerto viviente lo cual aumentaba el problema en vez de disminuirlo entonces ¿cuál es la situación actual? preguntaron Tony y Mark al animón en la actualidad con casi todos los sistemas de comunicación caídos la cosa está complicada siguió el coronel Moore desde el apagón parcial de los satélites resulta complicado saber las cosas con certeza lo principal es que hay tres grandes grupos cuatro si consideramos las fuerzas independientes sin alinear está lo que era el gobierno central de Washington los autodenominados estados del sur y por la zona libre de California hay guerrillas locales entre bandos menores pero por lo general se están intentando llegar a un acuerdo de consenso o los estados unidos podrían acabar siendo una mirada de estados independientes divididos por etnias y religiones y mientras tanto el ejército sin saber muy bien qué papel juegan y quién seguí mis últimas órdenes eran intentar convencerlos para que regresara el proyecto Z ya que sin duda era una de las personas que más lo conocían seguro que no hay algo detrás de esa idea preguntó Mark ante la mirada suspicaz de Tony su presencia reduciría la presión de los más críticos contra el gobierno central y lo que ahora denominan asesinatos en masa encubiertos de las minorías llevados a cabo por los científicos su presencia ayudaría a rebajar la atención ya que aunque sea pródigo como poco en los medios de comunicación lo recuerdan como el europeo de mirada crítica que dimitió tras manifestar su oposición a las prácticas gubernamentales su carisma de europeo y la leyenda que lo rodea sería de gran ayuda además los rumores más extendidos por internet indicaban que aquí en Europa estaban siendo perseguidos por su gobierno por intentar exponer un caso similar al que estalló en los Estados Unidos ese maldito Gerald murmuró Mark pensando en su viejo jefe millonario el caso es que lo necesitamos tanto para intentar continuar con las investigaciones como para hacer un lavado de imagen a los científicos con el fin de ver si usted lograba atemperar un poco los ánimos depositan demasiada confianza en mí por no hablar del ingenuo de los argumentos aunque el pueblo norteamericano sea bastante propenso a ello indicó Mark observando como de vez en cuando a un lado u otro de la desierta carretera aparecía algún zombi errático tras ocultarse el sol llegó el momento de detener el vehículo y discutir qué hacer el reciente paso por una yeida destruida les había impactado a todos aunque Mark y Tony ya estaban acostumbrados el resto de sus compañeros no acababan de asimilar tanta desolación con los zombis caminando a sus anchas por las pocas calles por las que pasaron antes de regresar a la vía de circunvalación pudieron hacerse una idea de lo que sucedía con el resto de la ciudad zombis rollendo restos humanos intestinos esparcidos por las aceras no muertos apurreando con insistencia las puertas y de vez en cuando algún pobre desgraciado que decidía poner fin a su vida arrojándose al vacío desde una terraza claro que en ocasiones no era la muerte piadosa la que te acogía ya que muchos eran los que se tiraban desde un cuarto o quinto piso y solo conseguían quedar lisiados sobre la calzada a la espera de ser localizados y devorados todo aquello hizo que con la llegada de la noche surgiera el debate sobre lo que hacer a continuación ya que la postura no acababa de estar del todo clara entre los seis supervivientes lo más sencillo sería seguir hasta alcanzar Madrid sugirió el capitán Navarro allí podremos dormir tranquilos transformar a las autoridades del estado del resto de la nación avanzar ahora preguntó algo exaltado Tony están locos puede que sean manías mías pero da la sensación de que viajar en medio de esta oscuridad no es lo más aconsejable con esta visibilidad sería un suicidio añadió Mark suscribiendo las palabras de su compañero en cualquier momento podremos cruzarnos con un zombie e irnos a la cuneta quedarnos sin vehículo y quién sabe si algo peor civiles demasiado respeto le tienen siempre la oscuridad dijo el sargento a Pumar uno de los militares que componía en el reducido grupo de supervivientes cuanto antes nos arqueemos mejor tengo pocas ganas de acabar con un zombie golpeando la puerta de la calavana llevamos sin descansar demasiado tiempo dijo Mark reflexivo no creo que ninguno de nosotros esté en condiciones de continuar y conducir el vehículo con las garantías suficientes como para asegurar que lleguemos a buen puerto además los zombies los zombies los zombies interrumpió de nuevo el sargento Pumar que sabrá de zombies mucha teoría pero en cuanto se topan con uno de frente no tienen ni idea de qué hacer con él y se orinan y se orinan en los pantalones Mark se limitó a sonreír mientras escuchaba paciente las palabras de su interlocutor divirtiéndose con la cara de Tony que no daba crédito a lo que escuchaba sepa o no de zombies hay una realidad dijo con una serenidad que el propio Mark desconocía poseer allá afuera rodeándonos hay un grupo de varios millones de no muertos caminando día y noche si hemos de dar con ellos lo mejor será verlos con tiempo y determinar cómo lidiar con esa marabunta a la hora de traspasar sus filas si topamos con su retaguardia de noche ni todos los santos del universo servirán para ampararnos de lo que nos vendría encima porque caballero no sé cómo lo harán esos zombies pero por mucho que lográramos acelerar este trasto nos darían alcance siempre lo hacen claro ahora resulta que vuela ¿no? dijo poco convencido el sargento no les hace falta volar sargento dijo Mark puedo estar seguro de que se nos cruzará un conejo en el camino se nos acabará la gasolina se nos caerá un árbol encima da igual algo va a suceder usted lo sabe yo lo sé y todos en esta sala lo sabemos ni idea de por qué pero nuestro miedo les motiva y nosotros con nervios no somos los más indicados para hacer frente a los problemas y ya sea porque lo perciben o por pura casualidad repetitiva nos atraparán y si es necesario caerá un rayo sobre nosotros que nos dejará a su merced el sargento tras mirar de reojo al indicador de combustible se limitó a callar a la espera de que el capitán Navarro se pronunciara está bien creo que lo mejor será descansar mañana veremos las cosas con más perspectiva dijo este habrá que organizar las guardias y permanecer alerta como si me fuera a resultar posible cerrar los ojos en estas circunstancias dijo con rostro cansado la teniente Mirella otras de las supervivientes si alguien quiere hacer mi turno yo pienso dormir toda la maldita noche de un tirón dijo Tony estirando los brazos y bostezando duerme no te preocupes yo haré tu guardia dijo Mark últimamente duermo poco además no hay zombi cerca le indicó en voz baja a su amigo como lo sabes preguntó Tony mientras los cuatro militares organizaban los turnos no presiento ninguno por los alrededores y por suerte o por desgracia creo poder adivinar dónde se encuentran en cada momento capítulo 10 noche silvestre la noche transcurría de forma plácida alrededor de la amplia autocarabada secuestrada por Mark y sus compañeros de viaje la teniente vinela cumpliendo con su vaticinio no podía dormir y no dejaba de formar un cigarrillo tras otro mientras Mark se dedicaba a contemplar las estrellas en un intento de apaciguar su intermitente furia interior aquel era un asunto del que prefería hablar comentar con Tony para no preocuparle más pero lo cierto es que en muchas ocasiones sobre todo en situaciones de estrés le resultaba complicado no perder los estribos requería de toda su fuerza de voluntad para mantener la mínima cordura exigida a un ser humano y no llevar a cabo algún tipo de acto impulsivo del que luego tuviera que arrepentirse por suerte no sentía ninguna presencia zumbia en los alrededores pero había cosas que no le encajaban en aquel cuadro nocturno mientras meditaba sobre ello dirigía de vez en cuando una discreta mirada a su atractiva compañera de viaje hasta que por fin sus ojos se cruzaron y ésta para su sorpresa le dirigió la palabra ¿seguro que no quieres descansar un poco? la preguntó con tanta timidez que no pareció ella una persona que por lo general era pura arrogancia no tengo que dedicar mi tiempo a deberes mayores ya ¿cómo decidir si mirar las estrellas o mi culo? dijo la teniente Mirella sin poder evitarlo arrepintiéndose de la frase antes de incluso acabarla puede que solo sean imaginaciones suyas dijo Mark algo avergonzado ¿estás seguro? de acuerdo touché no me gusta mentir no he podido evitarlo me gustaría poder improvisar algún tipo de excusa pero me veo desarmado por completo por déjame acabar la frase desarmado por mi belleza dijo la teniente Mirella mira que eres casposo y cursi en el fondo todos los hombres son iguales siempre buscando lo mismo lo lamento hace mucho tiempo que no hablo con mujeres y nunca se me ha dado muy bien de todas formas me gustaría señalar que si yo no te agradara al menos un poco en estos momentos no estaríamos teniendo esta conversación muy hábil científico muy hábil pero incluso en ese caso no tendría mucho mérito por tu parte ya que no tengo mucho donde elegir dos superiores que solo piensan en el estricto cumplimiento de las normas un sargento que no se resultaría atractivo ni borracha me acabas de deprimir para de una vez ¿quieres? mientras no me digas que eres virgen los científicos son muy raros mira en peores plazas habrás lidiado improvisó Mark mientras deslizaba su mano por respalda de la teniente Mirella e iba bajando con tímida lentitud vaya te imaginaba más tímido dijo mientras le daba unos breves besos en los labios pero tendrás que ganártelo y ser bueno muy bueno lo que tú digas Mark notaba como iba perdiendo su lucidez y quedaba por completo a merced de la teniente que parecía tener bien claras las ideas e iba dirigiendo sus manos por su cuerpo afrontada en un momento Mark intentó desviarse y dirigirse hacia sus pechos oye no tan deprisa tenemos toda la noche Mark estaba a punto de protestar cuando el dedo índice de Mirella se posó con delicadeza sobre sus labios evitando que hablara si tienes algún problema puedes acudir al capitán Navarro o al mojicato del sargento Pómar seguro que también están faltos de cariño Mark optó por no decir nada por lo que Mirella complacida comenzó a quitarse la parte inferior del traje militar se sentó sobre una roca y abrió sus largas y delgadas piernas vamos creo que ya sabes lo que tienes que hacer o acaso te lo tengo que explicar Mark volvió a dudar no sabía cuándo aquella mujer la hablaba en serio y cuándo no pero por si acaso se arrodilló ante ella agachó la cabeza y dejó que la teniente agarrara su cabeza y la acercara hacia su entrepierna vamos no seas tímido Mark sacó la lengua y comenzó a lamar indeciso no conocía en absoluto a aquella mujer y no sabía muy bien qué camino seguir por suerte Mirella no volvió a protestar por lo que ganó algo de confianza y se fue soltando poco a poco aunque para su desgracia no tardó en descubrir que la teniente Mirella podía controlar su orgasmo y cada vez que parecía llegar a él lo retrasaba prolongándolo más de lo que a él le hubiera gustado por si fuera poco parecía haberse puesto cómoda apoyada como estaba la empleaba a voluntad moviéndole la cabeza a placer o empujándole con las piernas cuando lo consideraba necesario acabó de un tiempo que Mark no hubiera sido capaz de determinar la teniente alcanzó el orgasmo vaya que me ha sorprendido no esperaba que un científico como tú fuera tan hábil dijo satisfecha Mark estaba a punto de hablarle de lo mucho que había leído al respecto a lo largo de los años pero prefirió callarse bien creo que ha llegado a tu turno hoy me siento generosa de modo que seré buena y dada tu dedicación puedes escoger Mark de nuevo tardó unos segundos en reaccionar aquella mujer iba siempre dos pasos por delante de él no tenía muy claro qué decir pero por si acaso ella se anticipó e impuso la respuesta ni se te ocurra hoy no estoy de humor y al culito nunca en primeras pero Mark no tuvo tiempo de mostrar su desilusión Mirela ya se había balanzado sobre él abrazándolo y besándolo con intensidad ni se te ocurra protestar le recordó la teniente mientras le ayudaba a quitarse la ropa después de tanto tiempo sin hacerlo solo hay una cosa que puedes decirme gracias chico listo se nota que tienes estudios Mark no se podía creer lo que habían cambiado las mujeres en tan poco tiempo en apenas una generación Mirela alrededor de 15 o 20 años más joven que él era la que llevaba la iniciativa y sin ningún pudor hacía lo que quería con él le movía voluntad le tocaba donde y como quería y marcaba los ritmos en todo momento bajo un cielo poblado de estrellas Mark agradeció no tener sueño en aquella condición híbrida suya de semi-humano porque aquella mujer parecía tan incansable como él al cabo de varias horas Mirela le miró por primera vez con dulzura vaya caja de sorpresas ha resultado ser no creía que fueras capaz ni de aguantar con el primero sonrió con delicadeza antes de continuar te hubiera gustado ¿verdad? añadió poniendo aquella mirada a través que parecía atravesarle y que tanto le gustaba pero ya te lo dije nunca en las primeras citas soy una dama si te portas bien mañana tendrás más suerte Mark no se lo podía creer ¿de dónde había salido esa mujer? se preguntó en varias ocasiones mientras intentaba recuperarse por supuesto aunque ya sabes que soy un caballero y que haría cualquier cosa por una dama dijo de nuevo indeciso sin saber muy bien cómo contestar eso dicen todos por cierto tápate estás demasiado frío y diciendo esto se alejó de Mark mientras este se subía con torpeza a los pantalones le pido la actúa no se lo podía lo que fue la actúa pero no se lo podía